¿Por qué se producía esa contradicción? Darme cuenta que a la gente se le contrataba por tener habilidades técnicas y se le despedía por no tener emocionales. Entonces, cuando empiezo a preguntarme por qué se producía esa contradicción y empiezo como a recorrer la vida de un ser humano cualquiera, nos empezamos a dar cuenta en los talleres que había que partir por el análisis de la familia, por el poco espacio que hay en el mundo familiar, escolar, universitario, de las emociones, no están en ninguna parte. Me es más cómodo, he aprendido a enojarme como con los años, porque me es más cómodo entristecerme que enojarme. Y acá era tal la indignación que tenía de darme cuenta cómo castramos literalmente las emociones de los niños desde muy pequeños, de cómo la escuela no da espacio para que las emociones se expresen, de cómo en los trabajos o en las facultades tampoco hay espacio para el mundo emocional ni para las relaciones, ni para el desarrollo afectivo de las personas, que me daba rabia. Entonces, era súper loco porque empezaba a escribir el libro con los datos que tenía y todo, y después leía lo que había escrito y decía, no está en él, o sea, no tiene el peso ni el sello que yo quiero darle, digamos, y tuve que trabajarlo, de hecho lo trabajé hasta en terapia, donde tuve que trabajar el cómo sacar ese enojo y traducirlo, por supuesto, en esperanza, digamos, para que no quedara un libro muy duro. Pero era difícil, creo que ha sido una de las investigaciones más complicadas que me ha tocado hacer. Me refiero a que eso tiene que ver con una confusión que nosotros tenemos en la cabeza, que es suponer que felicidad es sinónimo de alegría. Y por lo tanto, cuando yo digo que mi hijo quiero que sea feliz, en algún lugar estamos pidiendo que esté contento todo el tiempo. Y eso es imposible. Por lo tanto, incluso no solo porque es imposible, sino que porque le quitamos a nuestros hijos la posibilidad de aprender y de vivenciar y de conectarse con ellos mismos, con sus tristezas, con su melancolía, con el aburrimiento, que también son signos de crecimiento personal y que también aportan al ser feliz. Porque al final la felicidad tiene más que ver, y eso tiene que ver con el estudio de la felicidad, pero lo cuento igual porque para responder bien tu pregunta, la felicidad tiene más que ver con un estado de paz y de tranquilidad y de armonía, incluso más con el silencio que con el ruido, con la euforia, con el placer. Yo puedo decir que soy feliz y estoy triste, o puedo decir que soy feliz y tengo problemas, y debo empezar a aprender a decir eso. Entonces, un niño no puede decir que es infeliz porque no está contento, porque no le compraron el juguete que quería, o no puede decir que es infeliz porque le fue mal en un examen de matemáticas. Además, no habiendo estudiado lo que tenía que estudiar, creo que en la vida hay que aprender a aprender, valga la redundancia, a manejarse en lo luminoso y en lo oscuro, con caminar y transitar de la misma forma por ambos lados. La patología social que tenemos con el llanto, yo te diría que es una de las cosas en mi vida profesional, que ya son casi 30 años, que más me ha sorprendido en los estudios. A mí me impactó el nivel de castigo social que tiene el llanto en cualquier circunstancia. Emocionada porque estoy contenta, porque tengo pena, porque estoy angustiada, porque estoy cansada, porque no sé, porque lloro, pero tengo ganas de llorar. La sanción social del no llores, de que el llanto no sirve de nada, de que para qué, que nadie se merece tus lágrimas, que no es necesario llorar por tal o cual persona, que etcétera, etcétera, es brutal. O sea, de verdad que si lloráramos más, perdón, si lloráramos más de lo que lloramos, sin duda estaríamos mucho más sanos físicamente, tendríamos menos migrañas, menos colon irritable, menos sobrepeso, porque lo que está empezando a pasar es que nos estamos empezando a comer las emociones. Entonces, en vez de llorar cuando tengo pena, ¿cómo? Y eso, de una u otra manera, ha ido desvirtuando toda la expresión emocional, prohibiéndola a la gente que llore en cualquier circunstancia, haciéndole sentir que el llanto es inútil, cuando es una energía absolutamente necesaria de ser liberada por todos, niños, adolescentes, hombres, mujeres, todo el que tenga ganas debiera tener espacio para poder llorar en la más absoluta libertad. Estamos conversando más con nuestros hijos de lo que conversaron nuestros padres, pero no estamos incorporando las emociones en esas conversaciones. Es distinto contar lo que yo hice en el día a contar lo que sentí con lo que hice en el día. Son dos conversaciones absolutamente distintas. Yo le puedo contar a mis dos hijos de 27 y 24 que vine a una entrevista contigo, que los vi a todos de nuevo, y esa es una conversación. Y lo otro es contarles lo que yo sentí cuando los vi. Y a lo mejor ni siquiera sé lo que sentí, porque estamos tan poco acostumbrados a preguntarnos qué sentimos, que registramos hechos, pero no emociones. Lo que se registra en el día, yo diría que la única sensación real que somos capaces de verbalizar es el cansancio. La queja y el cansancio. No hay ningún problema y además ahí todos nos abrazamos diciendo que estamos todos reventados y que en realidad así es la vida. Pero de ahí a pasar a decir, esto me dio pena hoy, esto me dio alegría, esto me asustó, esto me enojó, perdemos absoluta conciencia de poder describirlo. Yo ayer en el galpón daba la primera conferencia de este tema y le preguntaba a la gente dónde sienten, qué parte del cuerpo sienten rabia, pena, miedo, alegría. Y la risa era generalizada porque era la primera vez que se habían puesto a pensar en qué parte del cuerpo. Entonces yo les empezaba a dar ejemplos. Les decía, hay gente que dice que el miedo lo sienten las piernas, que la rabia la sienten las manos, que la tristeza la sienten la garganta, otros dicen que la tristeza la sienten en los ojos. ¿Dónde? Y la gente se miraba asombradísima porque nunca se habían puesto a... Entonces si nosotros no tenemos ninguna referencia, tú le podrás preguntar a un niño y no tiene ninguna idea, primero, de qué cosa, con qué cosa y en qué emoción está y cómo se codifica. Entonces es absolutamente ausente el tema de la emoción en la educación. Es un tema absolutamente pendiente. Esto se hace por testimonio. O sea, un hijo tuyo te tiene que ver llorar. Y te tiene que ver llorar mucho. Como también te tiene que ver reír mucho. Para que aprenda que las penas se pasan y que objetivamente después de las penas vienen las alegrías y que te tiene que ver asustada si estás asustada. Lo único que yo extraigo la emoción frente a los niños y la saco es cuando hay conflictos de pareja. Ahí uno tiene que ir a llorar con otro, tiene que ir a decirle a otro que está asustado porque si no metes a los chicos en temas de lealtades que es súper complicado manejar. No importa en la medida en que junto con el expresar vayas ejecutando cosas que corrijan ese dolor. O sea, si a mí me ven llorar porque mi mamá tiene cáncer pero al mismo tiempo invito a mi mamá a cenar y nos reímos juntas y la llevo a la quimioterapia y después vuelvo y entre medio lloro y después me río con ella, es parte del proceso de la vida. Ahí estás dando un ejemplo también de equilibrar, ¿no? Sí, es que generalmente es así. Mira, hay un dato que es curioso, pero cuando a uno se le muere alguien muy querido y se va a esa persona y se junta la familia una semana después o dos días o el mismo día que se fue y empiezan a hablar de esa persona que se fue, lo más natural o lo más sano, lo que generalmente ocurre, es que se conversa de esta persona y en esta conversación hay lágrimas a ratos y hay veces después hay carcajadas y uno se empieza a acordar de las estupideces que ese otro hacía y todos se ríen y después empieza de nuevo la melancolía porque uno se acordó y lo extraña y esa ambivalencia... Es la vida. Es la vida, tal cual. Lo primero que hay que aclarar ahí es que nosotros tenemos un concepto de fortaleza que es espantoso, es lo más poco sano psicológicamente. Nosotros suponemos que la gente fuerte es la gente invulnerable y la que nunca expresa nada y eso está absolutamente instaurado. Por eso que se te prohíbe llorar porque se supone que eso es un gesto de debilidad y de pérdida de energía frente al enfrentamiento del conflicto y resulta que la fortaleza es justamente lo contrario. La gente fuerte es la vulnerable, la que puede llorar cuando tiene ganas de llorar, la que puede pedir perdón cuando se equivoca, la que pide ayuda si lo necesita, la que dice te quiero sin vergüenza, la que ríe cuando tiene que reír, la que llora cuando tiene que llorar, la que dice que tiene miedo. Esa gente difícilmente va a elaborar una depresión o va a tener crisis de pánico porque se mueve con todo lo que la vida le trae. Es como la estructura que cuando decimos que alguien se emociona hasta las lágrimas todavía seguimos diciendo se quebró, está quebrado. Esa frase que parece idiota pero no lo es, viene de la arquitectura y de la resistencia que tienen los edificios frente a los terremotos y los edificios que se caen en los terremotos son los rígidos, los que no se mueven porque se quiebran por dentro, porque no pueden resistir la onda sísmica y toda la estructura interna del edificio aparece afuera. Con las estructuras mentales pasa lo mismo, las estructuras mentales que se caen son las rígidas, esas estructuras se quiebran y terminan al final de la vida enfermas, física y psicológicamente. Las otras o los otros edificios que se mueven una locura con los terremotos y de eso los chilenos sabemos. Doy fe, incluso se mueven mucho tiempo después de que el terremoto pasó. Esos edificios no se caen, a lo mejor habrá que arreglar pintura, cambiar vajilla, pero no se van a caer y con las estructuras mentales pasa lo mismo. La gente que tiene la flexibilidad de poderse mover con todo lo que la vida le trae, bueno y malo, es gente mucho más sana. Entonces si yo le muestro a mi hijo esa flexibilidad, mi hijo también aprende a ser fuerte desde ahí y desde esa vulnerabilidad y desde esa flexibilidad, yo por supuesto que con mayor tranquilidad puedo ejercer autoridad porque la fortaleza no tiene que ver con la autoridad necesariamente. La autoridad tiene que ver con la claridad con la cual yo emito las normas y con la consecuencia que tengo entre lo que digo y lo que hago, que es justamente donde los padres en general fallamos, digamos. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!